¡Suscríbete! Debía de haber surgido ese gran agujero en el suelo, que ahora se podía ver claramente. Parecía estar vestida con una sola prenda que caía hasta sus rodillas y que encajaba perfectamente en su cuerpo. Pero a medida que Tommy se acercaba se dio cuenta que aquella prenda estaba tejida con su propio cabello. Ella tenía unos seis pies de altura. Se movía de forma lenta y majestuosa. A los ojos de Tommy tenía el ángel. Tommy se acercó poco a poco. Ella no parecía verlo. Estaba inclinada sobre un montón de arena. De repente, con la rapidez de un rayo, sus brazos se dispararon. Sus manos se enterraron en la arena. Con un grito de triunfo sacó una especie de camarón y, despojándolo de la cáscara, comenzó a devorarlo con evidente gusto. En medio de su comida, la niña levantó la cabeza y miró a Tommy. Tommy vio que sus ojos parecían vacíos, como muertos. Entonces, de repente, una tercera membrana apareció cubriéndole los ojos. Dejó caer el camarón al suelo. Lanzó un grito y se dirigió hacia él con paso vacilante. Tantió el aire en dirección a Tommy. La membrana de sus ojos se replegó. Ella parecía estar ciega nuevamente. Era extraño. Era como si hubiese estado acostumbrada a vivir en la oscuridad. Como si la luz del día le fuera insoportable. Chau. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.